Hola amigos, buenos días y excelente inicio de semana. El día de hoy, como siempre, para no variar, se me hizo un poquito tarde, entonces yo voy a hacer unos rollitos de jamón con queso manchego, queso amarillo y lechuga. Estoy utilizando una harina integral, más bien una tortilla de harina integral, es que todavía estoy media dormida, pero tú puedes usar la tortilla que gustes, incluso puede ser de maíz. Entonces, como ya te he platicado muchas veces, yo ya tengo todo listo, entonces ahorita si te diste cuenta, solamente saqué todo y a enrollar, porque de veras, hoy sí se me hizo más tarde que otros días, entonces pues solamente esto. Para completar el lunch, yo voy a estar picando también manzana y pepino. Yo tengo freidora de aire, pero si tú no tienes, no te preocupes, porque lo puedes hacer en el comal o en el horno convencional, pero a lo mejor si estás igual de atareada que yo, de aquí a que prendes el horno y calienta, tardes más, ¿no? Entonces, bueno, en el comal también se puede hacer, no es necesario tener, pues, la freidora. Yo lo hago porque en lo que se calientan, ya estoy picando por acá de este lado lo demás. Entonces, bueno, ya aparte de eso, le puedes poner fruta, bueno, la fruta que quieran y todo eso. Mire, la verdad es que aquí queda bien bueno. A lo mejor van a decir, ay, sí, pero de aquí a que los metes se van a aguadar. No, la verdad es que no se aguadan, la textura perdura y la cosa es que salgan calientitos, ¿no? Miren, miren nada más. El queso quedó bien derretido. La verdad es que quedaron súper, súper ricos. Ahí está listo el lunch. Y ahí está el desayuno. La verdad es que no llevé más de 10 minutos, así que ya lo sabes. Es una opción. Es una opción por si de repente ya no sabes qué hacer. Bueno, ahí te dejo esta opción. Excelente semana y que tengas lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!